Amigos, bienvenidos a su noticiero Telemundo Utah, que estamos de vuelta después de una pausa. Ahora estamos con la doctora Hannah Moore, quien es una doctora de emergencia en la Universidad, pues, University of Utah Health and Intermountain Primaries Hildrein Hospital, para hablar de, pues, el virus respiratorio sin cital. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo está usted? Muy bien, doctora, hablemos de este virus tan importante que precisamente, pues, lo vemos a flote en esta temporada de invierno. ¿Puedo hablarnos qué es este virus, cómo se define y por qué es tan común? Sí, claro que sí. Es uno de muchos que causa síntomas respiratorios durante el invierno, o sea, congestión, moqueo, todos son personas de cualquier edad. Pero en los bebés puede causar un síndrome más serio que se llama bronquiolitis, en que empieza lo mismo, pero tiene inflamación de sus vías áreas pequeñas, congestión, y causa mucha dificultad de respirar, que puede ser peligroso para los más pequeños. Estos síntomas, ¿son iguales a los del resfriado común o se diferencian un poco dependiendo quizás de la edad? ¿Cómo funciona? Sí, empieza lo mismo para todos. Así que sería como congestión, moqueo, un poco de dificultad de respirar y tos para todos. Y para todos empieza lo mismo, pero con bebés empeora con tiempo. Y eso es la cosa más difícil sobre eso. Aparte de bebés, he escuchado también que también las personas mayores también pueden sufrir, pueden ser mortal incluso si no se trata a tiempo. ¿Es verdad? Sí, ellos también, sí, los que tienen condiciones médicas crónicas. ¿Cómo se contagia? ¿Es simplemente igual que el resfriado común? ¿Cuáles son esos ciclos o quizás lugares donde uno pudiese contagiarse? Porque entiendo también que durante el invierno estos virus pues están más en el aire, ¿no? Y no se mueven con tanta facilidad como sucede en el verano, por ejemplo. Sí, funciona así. Y lo que pasa es que tiene esos virus en sus gotitas cuando estornura, cuando tuece. Así que si tuece y están ahí las gotitas, puede respirar a las otras personas y causar una enfermedad. Sí, son muy contagiosas. Así que, bueno, si está tosiendo alguien que está en la escuela, todos esos niños se pueden contagiar. Ahora, ya dice, pues parece que es muy fácil contagiarse, que es obviamente muy importante. Pero, ¿cómo entonces hay alguna manera de protegernos y mantenernos seguros en caso de, si no me quiero contagiar, ¿qué tengo que hacer, verdad? Sí, sí, de verdad la manera mejor para prevenir ese contagio es que cuando está tosiendo, cubrir la boca y cosas así. Ok, cubrir la boca. He escuchado que también quizás vacunas hay disponibles. ¿Es cierto esto también? Sí, y hay nuevos también. Eso es un tema muy importante para las mujeres embarazadas, sobre todo. Pueden recibir la vacuna para proteger a ellos y también a sus bebés. Y los bebés este año también pueden recibir esa vacuna. Así que recomiendo que programe una cita con su pediatra y que pregunte sobre eso. Esta vacuna para mujeres embarazadas, ya sabemos que la pueden tener. Pero esta vacuna también se la pueden poner niños de cualquier edad o adultos de cualquier edad. Sí, para adultos mayores de 60 años de edad, sí, y para los bebés. Para los otros en ese momento no, pero con tiempo yo creo que sí. ¿Hay algunos tratamientos que usted recomendaría? Quizás a algunas personas no se quiere poner una vacuna, por ejemplo. ¿Hay alguna manera de evitar o protegerse desde la casa o tratar de quizás curar este virus desde la casa? ¿Algunas otras recomendaciones en ese aspecto? Sí, claro que sí. Y la cosa difícil sobre eso es que no hay un tratamiento antiviral como antibiótico o algo así. Y sobre todo es tratamientos de soporte, o sea, sintomático. Así que estar seguro que está tomando fluidos para mantener la hidratación y que está vigilando sus síntomas respiratorios de cerca. Muchos fluidos, tomar mucha agua, como usted menciona. ¿Usted recomendaría lo mismo para quizás síntomas del resfriado común? Quizás también, por ejemplo, sabemos que el coronavirus aún sigue afectando a nuestro estado. ¿Usted recomendaría también este tipo de medidas igual para este virus como para los otros también? Sí. Y en este momento la mayoría de estos virus causan síntomas parecidos, así que el tratamiento será más o menos lo mismo. Para condiciones específicas hay tratamientos en particular que puede tener para cosas como coronavirus, así que siempre recomiendo que el programa nos cita con su doctor. ¿Qué pasa si quizás los hijos de las personas de nuestra comunidad intentan todo lo posible para curarlos, le dan medicamentos, muchos fluidos, como usted menciona, sin embargo, a pesar de todo eso, parecen no mejorar la salud? ¿Usted recomendaría ir a emergencias? ¿Qué puedes hacer en esa situación de emergencia básicamente? Sí, claro que sí. Y con mi experiencia, cuido a muchos bebés que tienen síntomas respiratorios así. Así que con ellos lo que pasa es que empiezan con síntomas del resfriado, pero tienen dificultad de respirar por esa congestión e inflamación. Y para ellos puede ser que baja su oxígeno y tienen tanto dificultad de respirar que necesitan ayuda, como en la unidad de cuidados intensivos en el hospital. Así que para su bebé en particular, si le parece que le cuesta mucho respirar, siempre recomiendo que, bueno, que va a su sala de emergencias más cercana. También, obviamente, ¿cuál es la recomendación general? Porque durante el invierno muchas personas precisamente se enferman. Una recomendación que usted le diría a la comunidad que sea fácil de escuchar y fácil de realizar para evitar enfermarse. Porque muchas personas apenas comienzan quizás un contagio, quieren curarse en la casa, ¿no? No quieren ir al hospital. Oh, sí, tiene sentido, sí. Sí, y sobre todo es prevención. Así que si se siente enfermo, quedar en casa. Y si tiene tos, cubrir la boca, cosas así, para prevenir que están allí esas gotitas en el aire. Y si tiene condiciones médicas crónicas o si tiene bebés en su casa, quizás mejor, bueno, no estar en lugares públicos en que están personas enfermas. Muchas gracias, doctor Amor, por traer todas estas recomendaciones el día de hoy. Amigos, vamos a cambiar de noticias porque un niño que se cree peluche de máquina y un rescate acuático por parte de un sauna flotante, son algunas de las imágenes que le dieron vuelta a las redes sociales esta semana. Natalia Vilán nos guía por el Minuto Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!